A este sujeto lo esperan varios días en la cárcel, por lo menos mientras dure el proceso en su contra, pues es acusado de haber asesinado a un soldado destacado en la 3ª Brigada de Infantería. Los hechos se habrían registrado en el municipio de Carolina, al norte de San Miguel. El día de ayer, personal del puesto policial de la vía de Carolina hacen efectiva la orden de detención del señor José Balmóriz Hernández Ayala, alias Chefe, de 21 años de edad, de la clica Normandy Loco Salvatrucho. A este individuo se le atribuye la comisión del delito de homicidio agravado en perjuicio del señor José Camilo Vázquez Argueta, de aproximadamente 25 años de edad. El arrestado es un presunto pandillero, quien junto a otros sujetos perpetraron el crimen. Este hecho sucedió a principios de año, para ser exacto, el 17 de abril del presente año, en momentos que la víctima abordaba un autobús de Carolina hacia esta ciudad, el cual era miembro activo de la 3ª Brigada de Infantería de esta ciudad, en momentos que él venía para su trabajo. Estos delincuentes suben al bus y lo obligan a bajar del bus, y privándole de libertad y posteriormente le causan la muerte. Las investigaciones avanzan conforme a este caso, para determinar si el sujeto también está ligado a otros hechos de violencia. Con imágenes de José Zelaya, Fidel Hernández, Noticiero TVM.